Ante la ola de violencia que se vive en nuestra ciudad y en toda la República Mexicana, el padre Jean Paul afirmó que cada vez son más los jóvenes quienes se ven involucrados en estos actos delictivos. Quienes traen larmas son jóvenes. Yo les llamaría a la conciencia a todos esos jóvenes que hay algo que hacer, que sí se puede lograr poder tener una economía, poder tener un bienestar de otra manera. Es importante subrayar que una de las principales causas para que la conducta de los jóvenes se incline hacia la delincuencia es la condición en la que se encuentran respecto al grado de ingresos y la falta de oportunidades en las instituciones educativas, un ambiente familiar inadecuado o violencia intrafamiliar. No se les olvide que hay que decirle a los papás que los amamos y a los hijos, que le digamos a los papás que los amamos y a los papás a los hijos que los amamos. No solamente con el abrazo, sino también con nuestra boca, con nuestra lengua, pero también con acciones. Las acciones significan caridad y justicia. Según los datos del Inegi, en 2021, en México, 3.35 millones de delitos en general fueron cometidos por jóvenes de 25 o menos años de edad, cifra que representa al 22.9% del total en los que la víctima pudo identificar la edad posible de la persona que cometieron el ilícito. Midori Becerra, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.